Bienvenidos y bienvenidas al curso de Minería Datos. Hoy vamos a hablar de una herramienta que la vamos a usar en el curso, que es la herramienta de Power BI. Es un sistema, bueno, hay tres tipos del programa, pero vamos a usar el concepto gratuito. Primero es poderoso, nos justifica, y es muy sencillo a la hora de implementarlo. Entonces, en estos pequeños videos, primero voy a dar el video de para qué sirve el Power BI, cuáles son las características de este tipo de herramientas, que van a ver que es indispensable. Obviamente con la base de Excel, que también es otra herramienta que vamos a usar. Es menos dificultoso que el SQL, que también, o el R, que es otra herramienta que implementa para lo que es la minería de datos, o programar en Python, que es otro también. Pero ya esos son niveles un poquito más fuertes, pero ahí les meto la espinita para que si quieren aprender, si quieren justificar, ahí van desarrollando poco a poco. Power BI es un sistema de Microsoft. Hay tres, dos, una de compras, si uno quiere ponerle más memoria, pero el que vamos a extraer es gratuito. Eso sí, solamente es para Microsoft, o sea, solo para Windows. No hay para Mac, lo lamento. No hay un sistema que justifique los tres y que no sea de paga. Entonces, yo creo que es una de las herramientas más útiles. Perdón, yo creo que ya ustedes saben que de una Mac pueden hacer es subdividir la memoria, el disco, y tener como dos sistemas operativos. Eso se puede desarrollar con las Mac. Pero ya esos conceptos técnicos, pero el Power BI primero es gratuito, segundo es muy sencillo y no es tan pesado. Y lo que nos da la parte gratuita, nos dan hasta un giga de información. Entonces, yo creo que es bastante, bastante poderoso para ir probando poco a poco. Bueno, lo primero que tenemos que manejar es qué es el Power BI o este tipo de herramientas para la inteligencia de negocios y para lo que es la minería de datos. Es indispensable, ¿verdad? Dentro de esto, primero antes de ver esto, vamos a ver para qué sirve, para qué funciona. ¿Y por qué pongo aquí el Power BI versus el Visiting Analytic? O Intelligent at Visiting. ¿Qué significa la inteligencia empresarial? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante estos tipos de sistemas? ¿Y por qué no simplifica los procesos? ¿No simplifica un poquito el trabajo? Nos ayuda a organizar la información. Entonces, nos ayuda a organizar y analizar los datos históricos y actuales de las empresas. De modo que podamos extraer conocimientos útiles a través de qué? Para tomar decisiones estratégicas. O sea, nos permite, no es solo tener la base de datos como tenerla, sino es que estos sistemas nos justifican y nos organizan de manera para que sea óptimo esa información. Entonces, la herramienta Power BI y otras que son muy comunes hacen posible el procedimiento de gran conjunto de información, o sea, la data cruda del origen y presentar las conclusiones a partir de qué? De subdivisiones. Vamos a ver que es bastante, bastante, bastante interesante. ¿Cuáles son, perdón, cuáles son las funciones de estas herramientas? Número uno, todas estas herramientas lo que va a hacer es una recopilación y una transformación de los datos de distintos orígenes. Recordemos que la información nos llega a través de redes sociales, a través de llamadas, a través de bases de datos que teníamos anteriormente, a través de un seguimiento de un cliente, de un seguimiento de un proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde, vean que la información lo vemos desde un celular. Yo ando a un celular y mi celular automáticamente detecta cuántos kilómetros hago sin yo pedirlo. Toda esa información lo extraemos a través de una base de datos y esto nos hace una transformación en buscar códigos. El segundo paso lo que nos da es, revela tendencias o incoherencias dentro de los datos que nos dan. Las tendencias es que se repite más, cuál es la frecuencia para tomar decisiones y qué son las incoherencias. O sea, información que no está apta o no está, o sea, una información que está saliendo pero no está acorde a las otras. Entonces, eso nos da como una bandera indicando, ok, hay un peligro acá o es una información importante o relevante dentro del proceso. La utilizamos para ver visualización de los datos para representar conclusiones. O sea, nos da una forma visual bastante entretenida en el cual vamos a tomar decisiones. Eso es muy importante. Y adopta medidas sobre conocimientos en tiempo real. O sea, la información nos da al inmediato, inmediatamente. Yo corro el programa, automáticamente extraigo la información que yo deseo y es instante. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones tiene que ser instante. Vamos a ver un caso específico. Digamos que si yo le debo un dato, tengo 10 mil dólares. Solamente sabemos que son 10 mil dólares, no sabemos absolutamente nada, vemos un valor dentro de un reflejo de la información. ¿Qué es la información que nos suministran sobre esos 10 mil dólares? Digamos, bueno, ahí dice que son los 10 mil dólares del mes de mayo o de las ventas del mes de mayo. Bien, nada más sabemos que son 10 mil dólares de la venta de mayo. El Power BI lo que nos va a permitir agarrar toda la información de dónde salieron esos 10 mil dólares, si son los proveedores, si son las ventas, en qué momento se vendieron, a qué clientes se vendieron, en qué lugar se vendieron, etc. Digamos, las ventas del mes de mayo fueron 10 mil dólares. Muy bien, muy bien, son 10 mil dólares. En mayo es el mes más bajo de las ventas de todo el año. ¿Qué hace el sistema? Automáticamente hace un comparativo entre los dos meses y me indica, vea, esos 10 mil dólares fueron las ventas de mayo, pero, 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 es la más baja de todo el año. Entonces nos da una bandera indicando al problema que tenemos que desarrollar. En mayo, dice el otro, en mayo de este año, representa un incremento de 8% con respecto al mayo del año anterior. ¿Qué hace? Un comparativo también con los años anteriores, no solamente con los meses, sino los años anteriores. Estos sistemas nos, nos permite Power BI, sin hacer ninguna información, sino es jalar y, y manejar poco a poco cada una de las informaciones que nos suministra. ¿Qué es Power BI? Es una colección de servicios de software, es una serie de software, en el cual me va, va a implementar o va a utilizar, ¿qué? La nube, buscadores, va a utilizar bases de datos, va a utilizar el Excel, va a utilizar SQL, va a implementar otro tipo de herramienta, y lo que hace es que, darnos una vista de forma gráfica, simbólica, de toda esa información, sin hacer tantos aspectos, como lo hace uno con Excel y otras herramientas. Y eso nos da situaciones reales, y directas, rápidas. ¿Cuáles son las características de Power BI? Importante es importación y moderación de los datos. Primera característica principal. Cálculo y gráfico, perdón, sofisticados. O sea, nos va a dar gráficos muy representativos, en el cual podemos tomar decisiones, y podemos presentar a una junta directiva. Reutilización del cálculo y de la información. O sea, agarra la información y la reutiliza, la guarda de un sistema, y ahí lo va generando más información. Y los contenidos son personalizados. Esas son las características importantísimas de Power BI. Power BI. Existen tres modelos. Power BI Desktop, que es el que vamos a bajar. ¿Cuál es la diferencia de...? Hay otro que es Power BI, pero el Power BI nos va a limitar con algunos crusters, o algunos sistemas. El que vamos a bajar es Power BI Desktop, que es lo más importante. Hay otro Power BI en Service, que es en la nube. No le recomiendo, porque ahí en unos hay que pagarlo, y otro para volver ahí en móvil. También si lo quieren bajar, ahí lo pueden justificar, pero obviamente trabajar desde un celular es un poquito más difícil. ¿Dónde vamos a buscarlo? Vea, primer proceso. Lo buscamos en estos cuadritos, y buscamos en Microsoft Store. Entramos a Microsoft Store. Bueno, aquí yo lo tenía. Ok, ahí lo tengo abierto. Buscan Power BI, ponen Power BI. Lo buscan, que ahí está el Power BI normal, y el Power BI Desktop, que es el que quiero que bajen. Yo ya lo tengo a bajar. Lo bajé. Son 120 megas, pero hoy en día los discos duros, ya tenemos discos duros fuertes. A la hora de bajarlos, automáticamente les va a dar este icon, y nos da esa información. Por el momento es solamente bajarlo, nada más. Ahí les va a pedir un correo, pero el correo es, si ustedes tienen licencia, obviamente lo va a agarrar la licencia de Microsoft. Recordemos que la universidad, en el correo institucional, Microsoft nos regala el 365, el Office 365, entre comillas, con licencia, eso sí tienen que ponerlo con el código de la universidad, o sea, la dirección de la universidad. Aquí en este caso, veamos que está subdivido. Obviamente más adelante vamos a ver más. Vamos a importar los datos de un Excel, vamos a importar de un SQL, vamos a preparar una tabla desde blanco, y vamos a probar los conjuntos de datos de una muestra. O sea, aquí el mismo sistema nos da una serie de muestras. Veamos, la primera parte dice, esta es la parte introductoria, que son las partes más importantes. Veamos que aquí tenemos una serie de gráficos, de datos, que podemos visualizar acá. Aquí hacemos gráficos, aquí hacemos tablas, aquí hacemos esquemas, aquí hacemos mapas, aquí hacemos muchas cosas dentro de lo que es Power BI. En la otra esquema, lo que hacemos aquí es un concepto de una base de datos cruda, y el otro, lo que hacemos son esquematizar cada uno. Pero repito, ahí poco a poco lo vamos a analizar, visualizar cada uno de estas conclusiones, o de esa data. Veamos, si yo toco uno de estos, automáticamente me tiré el tipo de gráfica, pero no tiene ninguna información, tengo que extraer la información de alguna base de datos. De igual manera, podemos hacer un concepto de emopeo, y otros conceptos que podemos desarrollar ahí. Pero, por el momento, dejémoslo ahí, bájenlo, y ahí poco a poco vamos a desarrollar cada una de estas condiciones. Bueno, chicos y chicas, espero que hayan entendido. Esta herramienta la vamos a usar, y van a ver, se van a sorprender las cosas que podemos desarrollar con ella. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Y sigan este, esta serie de videos que nos va a aportar mucho lo que es Power BI. Son aparte, es un concepto aparte, no voy a hacer ninguna evaluación sobre eso, pero creo que es de importancia para este curso. Muchas gracias, y nos vemos pronto. ¡Gracias!